Sabías que, un dato curioso sobre el pez volador es que, a pesar de su nombre, en realidad no puede volar en el aire como un ave. En lugar de eso, tiene la capacidad de realizar saltos impresionantes fuera del agua y planear sobre la superficie del mar durante breves períodos de tiempo. Estos saltos les permiten escapar de depredadores y capturar presas, y pueden alcanzar alturas de hasta 2 metros y distancias de más de 200 metros.